¡Miedo! ¡Hola, amigos! ¿Han sentido miedo alguna vez? Sí, yo me he asustado algunas veces. Pero los amigos nos ayudan a no tener miedo. ¿Hola? ¡Oigan, está oscuro! ¿Qué pasó? ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡¿Hay alguien?! ¡Hola! ¡Hola, Muno! ¿Estás bien, Muno? ¡No! ¡Estoy asustado! ¡Está bien! ¡No tienes que tener miedo! ¡Estoy aquí contigo! ¡Cálmate! ¡Solo está un poco oscuro! No tengas miedo, no tengas miedo, no hay que temer. ¡Todo está bien! ¡No te asustes! ¡Ven aquí! ¡No tengas miedo! ¡Aquí estoy yo! ¡Y te ayudaré! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Todo está bien! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No hay que temer! ¡Todo está bien! ¿Lo ves, Muno? ¿No te sientes mejor? ¡Sí! ¡Ya no es atemorizante! ¡Sí! ¡Gracias a todos! ¡Ya no me asusta la oscuridad! ¡A mí tampoco! ¡Yo tampoco estoy asustado! ¡Flex! ¿Puedes ayudarnos a volver a encender las luces? ¡Sí! ¡Gracias, Flex! ¡Viva! ¡Sí! ¡Me llamó Adri! ¡Me gusta bailar! ¡Me gusta bailar! ¡ trulyviolet! ¡Chimpolera! ¡璧leza! ¡ietra y mira! ¡Flex! Esto lo 할án! ¡Incantemente! ¡Suscr desktop! ¡Suscríbete! ¡Muchas trabajañas! ¡Gracias! ¡Gracias! Fellain Enger enfermed Formas que vienen, formas cuadradas, circulas, triángulas, rectángulas, formas que vienen, formas que van, formas que vienen, formas que van, formas que vienen, formas. ¡Hola! Creo que a Muno realmente le gustan los bichos. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Miren eso! ¡Es un bicho! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Me gustan los bichos! Los bichos son lo más. Los bichos son lo más. ¿Qué es eso? Una hormiga. ¿Qué es eso? Una hormiga camina sin cesar. Hagamos así y como una hormiguita caminemos sin cesar. Camina, camina, camina como hormiga. Camina, camina, camina sin cesar. Los bichos son lo más. Los bichos son lo más. ¿Qué es eso? Una araña. ¿Qué es eso? Una araña y trepa sin cesar. Seamos como ella y hagamos así. Intentemos trepar. Trepamos, trepamos, trepamos como araña. Trepamos por la roca. Trepamos sin cesar. Los bichos son lo más. Los bichos son lo más. ¿Qué es eso? Mariquita. ¿Qué es eso? Mariquita. Ella puede volar. Hagamos como ella y abramos nuestras alas. Es hora de volar. Volamos, volamos como una mariquita. Volamos, volamos al cielo y más allá. Los bichos son lo más. Los bichos son lo más. Y creo que a mí también me gustan los bichos. Sí, sabía que no podrían gustar los bichos porque a mí también me gustan. Me llamo Cole. Me gusta bailar. ¡Muno quiere jugar a imaginar! ¡Hola a todos! Juguemos a imaginar. Imaginen que uso un casco y ahora estoy flotando en el espacio. ¿Qué soy? ¡Un astronauta! ¡Sí, acertaron! ¡Soy un astronauta! Y ahora todos somos astronautas y volamos por el espacio. Párense y sean astronautas conmigo. Doblen sus brazos así alrededor de su cabeza como un casco. ¡Bien! Ahora flotemos en el espacio. ¡Sí! ¡Todos somos astronautas! ¡Gracias por jugar conmigo! ¡Hola a todos! ¡Es hora del Baile Bailarín! ¡Sí! ¡Viva! ¡Ahora veamos quién es nuestro amigo del Baile Bailarín! ¡Viva! ¡Hola a todos! ¡Me llamo Leslie! ¡Hola, Leslie! Y quiero enseñarles a todos mi Baile Bailarín. ¡Sí! Primero quiero traer a algunos de mis amigos especiales. ¡Hola, Leslie! ¡Muy bien! Ella es la DJ Laura y las Junior Jams. ¡Hola! Ahora el Baile Bailarín que voy a enseñarles se llama alucinante. ¡Primero veamos esas manos brillantes! ¡Manos brillantes! Luego vamos de aquí hacia allá. ¡De aquí hacia allá! Por aquí y por allá. ¡Por aquí y por allá! A este lado y al otro. ¡A este lado y al otro! ¡Láser arriba! ¡Láser arriba! ¡Láser arriba! ¡Alucinante! ¡Alucinante! ¡Creo que están listos! ¡Hagámoslo todos! ¡Brillantes, brillantes, 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 alucinante! ¡Alucinante! 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 ¡Eso estuvo fabuloso! ¡Ahora volvámonos locos! ¡Eso estuvo excelente! ¡Muy bien! ¡Es hora de irme! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sí! ¡Hola! Me llamo Mark y hoy vamos a dibujar un gato. ¡Los gatos son geniales! ¡Dibujemos uno! Primero, la forma de la cabeza. ¡Dos orejas puntiagudas! ¡Y luego una cosa redonda! ¡Dibujemos la cara! ¡Dos ojos! ¡Un hocico! ¡Y una linda boquita! ¡Ahora dibujemos el cuerpo y sus cuatro patas! ¡Necesita una cola! ¡Oh! ¡Está faltando algo! ¿Qué es? ¡Ja! ¡Los bigotes! ¡Ja! ¡Ahí está! ¡Eso a mí me parece un gato! ¡Gracias por dibujar un gato conmigo! ¡Nos vemos la próxima! ¡Mejor voy a buscarlo! ¡Regresa, gatito! ¡Regresa! ¡Oigan! ¡Es hora de merendar! ¡Estos alimentos son muy buenos para ustedes! ¡Hola, Plex! ¿Puedes entregar estos alimentos? ¡Sí! ¡Sí puedo! ¡A merendar! ¡A merendar! ¡A merendar! ¡A merendar! ¡A merendar! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Es aguacate! ¡Luce aguacala! ¡No! ¡Es rico! ¿Alguna vez probaron un aguacate? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Deberían probarlo! ¿Les gustará? ¡Prueba! ¡Te gustará! ¡Prueba! ¡Te gustará! ¡Prueba! ¡Te gustará! ¡Prueba! ¡Te va a gustar! ¡No sé! ¡Nuevo es! ¡Y nunca lo has probado! ¡Tendrás que confiar en mí! ¡Sólo intentarlo! ¡Mualla! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Lo probé! ¡Y ahora me gusta! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Lo probamos! ¡Y ahora nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Lo probamos! ¡Y ahora nos gusta! ¡Prueba! ¡Te gustará! ¡Prueba! ¡Te va a gustar! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Nuevo es! ¡Y nunca lo has probado! ¡Tendrás que confiar en mí! ¡Tendrás que confiar en mí! ¡Sólo inténtalo! ¡Sí! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Lo probamos! ¡Y ahora nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Lo probamos! ¡Y ahora nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Lo probamos! ¡Y ahora nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Lo probamos! ¡Y ahora nos gusta! Les dije que si lo probaban les gustaría Me llamo Maddy Me gusta bailar ¡Trucos geniales! ¡Trucos geniales! ¡Sí! Hola Me llamo Adam Y tengo un truco muy genial Puedo tocar música usando mis manos Y solo eso Tocaré una canción que seguro conocen Brilla, brilla, estrellita ¡Trucos geniales! ¡Trucos geniales! Me llamo Adam y ese fue mi truco genial ¡Trucos geniales! ¡Sí! ¡Hola! ¿Saben? A veces hay pequeñas cosas que no podemos ver Y a veces esas cosas son atemorizantes Debemos tener cuidado ¡Miren! ¡Ahí está Broby! Veamos en qué anda ¡Lo olvidé! ¡Aún tengo hambre! ¡Rico rico! ¡Alto! ¡Alto! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Estoy sucio! ¡No Broby! ¡Cuando la comida se ensucia Queda cubierta de pequeños y feos gérmenes ¡Mira! Somos los gérmenes del suelo Somos pequeños y muy feos Son sucios y pegajosos ¡Te vamos a enfermar! Somos los gérmenes del suelo Somos pequeños y muy feos Lo que tú encuentres en el suelo A la boca no llevarás monedas, papitas o cualquier comida A la boca nunca jamás Somos los gérmenes del suelo Somos pequeños y muy feos Cuando tengo gérmenes No me comas, te enfermarás Son pequeños y feos y te pondrán muy mal Somos los gérmenes del suelo Somos pequeños y muy feos Somos los gérmenes y te vamos a enfermar Lo siento, Pan Está bien, Broby Estos pequeños y feos gérmenes te enfermarán Y no te pongas nada que hayas en el suelo En la boca Ahora, Plex Llévame a un mejor lugar Está bien Gracias, Plex Vaya, eso estuvo cerca Broby casi comió comida sucia Quizás esto ayudará Me encanta la comida limpia Me llamo Colin Me gusta bailar Sí, hola a todos Hoy vamos a bailar el baile de DJ Lance Así que levántense todos Vamos, párense Hoy vamos a hacer el gran rebote Así que vamos, háganlo conmigo Rebota a la izquierda, rebota a la derecha Rebota a la izquierda, rebota a la derecha El gran rebote, el gran rebote, el gran rebote Es el gran rebote Muy bien ¡Sigan haciéndolo conmigo! ¡Vamos! Rebota a la izquierda, rebota a la derecha Rebota a la izquierda, rebota a la derecha Hace el gran rebote, el gran rebote, el gran rebote Hace el gran rebote ¡Vaya! Eso fue grandioso ¡Fofa quiere jugar un juego! Hola, soy Fofa y quiero jugar un juego de parejas Busquemos dos cosas que se vean iguales Esto es un triángulo morado Ahora busquemos el otro triángulo morado ¿Este va con el triángulo morado? ¡No! Tienen razón, es un cuadrado verde ¿Este va con el triángulo morado? ¡No! Tienen razón, es morado, pero es un círculo, no un triángulo ¿Este va con el triángulo morado? ¡Sí! ¡Así es! ¡Van juntos! ¡Sí, viva! ¡Gracias por jugar conmigo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡Oh! Pero antes, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy ¡Bien! ¿Me ayudan? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Entonces hagámoslo! ¡Adelante! ¿Estás bien, Muna? No, estoy asustado No tengas miedo, no tengas miedo No hay que temer Todo está bien, no te asustes Ven aquí, no tengas miedo Oigan, creo que a Muno realmente le gustan los bichos ¡Me gustan los bichos! Los bichos son lo más 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una hormiga! ¿Qué es eso? ¡Una araña! Creo que también me gustan los bichos ¡Sí! ¡Sí! Creo que es hora de merendar A merendar, a merendar, a merendar, a merendar, a merendar Prueba, degustará Prueba, degustará Prueba, degustará Prueba, te va a gustar Me gusta, me gusta Lo probé, y ahora me gusta Nos gusta, nos gusta Lo probamos, y ahora nos gusta Cuando la comida se ensucia, queda cubierta de pequeños y feos gérmenes Son sucios y pegajosos Te vamos a enfermar Somos los gérmenes del suelo Somos los gérmenes y te vamos a enfermar ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gracias por jugar con nosotros! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Yoga va, gaba! ¡Halloween! ¡Hola, amigos! Algo especial les pasó a los árboles en Brovilandia. Las hojas de los árboles cambiaron de color y se están cayendo. ¡Veamos! ¡Vaya, miren! ¡Las hojas están cayéndose de los árboles! ¡Hola a todos! ¡Vengan a ver! ¡Vamos! Las hojas caen. ¡Sí! El bosque cambió. ¡Las hojas caen! Debe ser porque... El otoño llegó. ¡Otoño, otoño! Las hojas caen por donde ves. ¡Porque es otoño! ¡Otoño, otoño! Las hojas caen por donde ves. ¡Porque es otoño! Cuando el viento sopla los árboles. ¡Es otoño! Las hojas se ponen naranjas y caen. ¡Es otoño! Y el suelo llenan de colores. ¡Es otoño! Y con ellas filas podemos hacer. ¡Sí! ¡Otoño, otoño! ¡Las hojas caen por donde ves! ¡Porque es otoño! ¡Otoño, otoño! Las hojas caen por donde ves. ¡Porque es otoño! En las hojas jugar. En las hojas jugar. En las hojas jugar. En las hojas jugar. ¡Otoño, otoño! Las hojas caen por donde ves. ¡Porque es otoño! ¡Otoño, otoño, otoño! Las hojas caen por donde ves. ¡Porque es otoño! ¡Sí! 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 Me llamo Zed. Me gusta bailar. Una bruja vuela por la luna. Es Halloween. Una momia se sale de su tumba. Un gato negro me mira tras la cerca. Una calabaza se viene hacia mí. Y yo creo que ese fantasma se acerca. Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. ¡Vamos! 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 Un murciélago se convierte en vampiro. Es Halloween. Y el hombre lobo aúlla si lo miro. Y ese monstruo parece que se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. ¡Vamos! Es Halloween, es Halloween, Halloween, la, 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 la ¡Hola a todos! ¿Saben algo? Siempre en esta época del año llega una fiesta muy divertida llamada Halloween. En ella podemos disfrazarnos y fingir que somos alguien o algo diferente. ¡Figilas, Roxy! ¡Figilas, Roxy! ¡Vémosle a nuestros amigos unas cosas con que jugar! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Tengo unos disfraces para ustedes! ¡Oigan! ¡Estos disfraces son para nosotros! ¡Vaya! ¿Puedo usar estos disfraces? ¡Sí! ¡Estos disfraces son para que los usemos! ¡Debe ser hora de la fiesta de Halloween! ¡Halloween! ¡Aquí te refieres! Halloween es genial. ¡Halloween! 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 Y puedo ser... ¡Yo un pirata con sombrero! ¡Hey! ¡Un murciélago! ¡Halloween! ¡Halloween! Nos podemos disfrazar con nuestros amigos Soy vaquero, qué genial, me imagino caballar Y yo una bruja nada común, con mi escoba hago zum, zum, zum Halloween, Halloween Esqueletos, carabazas y un vampiro que es tostada Oye Plex, sé que estás disfrazado Estos son mi sombrero mágico y barba de brujo Soy un brujo robot Ese es un disfraz genial, me encanta Halloween, Halloween Nos podemos disfrazar con nuestros amigos Me llamo Emma Me gusta bailar Oigamos sonidos con Toody Hola a todos Es hora de oír sonidos Sí, está bien Escuchen ¿Pueden oírlo? ¿Es el sonido de un elefante? No Tienen razón, sigan escuchando ¿Es el sonido de una oveja o de un gato? Un gato Un gato Tienen razón Buen gatito Gracias por jugar conmigo Hola a todos Es la hora del supermusical de los amigos Oh, miren, está empezando Hola a todos El supermusical de los amigos está en el aire Hagamos ya una visita a la casa de espantos con los Shines Un Halloween Con mis amigos salí Una casa oscura y gris De repente apareció Había un hombre en la puerta roja Era su chaqueta Y nos invitó a pasar No se queden parados Vengan, entren ya Aquí sí se van a asustar Casa de espantos que nos espantó Hay fantasmas y un vampiro apareció Pero está bien Pero está bien No son de verdad Solo hay que reírse y pronto escapar Cuando a la sala entré Había un cuadro en la pared Unos hombres lobos que jugaban tenis Con la luna No sabíamos qué esperar Cuando la puerta se abrió Dos chicos momianos gritaron ¡Hey! Esta casa es lo mejor Casa de espantos Casa de espantos que nos espantó Hay fantasmas y un vampiro apareció Pero están bien No son de verdad Solo hay que reírse y pronto escapar Casa de espantos Que nos espantó Adentro están mis amigos también Está todo bien Escuchar y bailar con la música es fabuloso Hola chicos Tengo una gran idea Deberíamos ir a pedir golosinas ¡Eso sería divertido! Tengan, tomen estas bolsas ¡Está bien! Ahí tienen Ahora cuando piden golosinas Van a casa de un amigo Y les preguntan ¿Truco o dulce? Y entonces podrían darles caramelos ¡Sí! Pero ¿para qué son estas bolsas? Son para llevar todos sus caramelos ¡Oh! Ahora, ¿por qué no salimos Si hacemos la prueba? ¡Bien! Truco o dulce Truco o dulce Podemos decir Truco o dulce Cuando es Halloween Y queremos golosinas Y queremos golosinas Podemos decir Truco o dulce Toc, toc, toc Y un amigo abrirá Toc, toc, toc Si en su casa está ¿Sí? Truco o dulce Sí, aquí tienen algunos ¡Gracias! Truco o dulce Truco o dulce Podemos decir Truco o dulce Cuando es Halloween Y queremos golosinas Podemos decir Truco o dulce Oigan, déjenme probar Sí, ¿puedo ayudarlos? Truco o dulce Es Halloween Bien, aquí tienes Truco o dulce Truco o dulce Podemos decir Truco o dulce Cuando es Halloween Y queremos golosinas Podemos decir Truco o dulce ¡Oh! Debe ser Halloween Sí, truco o dulce Oh, sí ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bien! ¡Viva! Truco o dulce Truco o dulce Podemos decir Truco o dulce Cuando es Halloween Y queremos golosinas Podemos decir Truco o dulce ¡Ja, ja, ja! Me llamo Oscar Me gusta bailar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Hola a todos! Hoy vamos a bailar El baile de DJ Lance Así que levántense todos ¡Vamos! ¡Párense! Ahora Hoy vamos a hacer El sube y baja Así que extiendan Sus brazos Derecha sube Izquierda baja ¡Vamos! Sube, baja ¡Vamos! Sube, baja Sube, baja ¡Vaya! ¡Eso fue genial! Oigan, ¿saben? Todos la pasaron muy bien pidiendo golosinas, pero creo que Toody, Proby y Muno comieron demasiados dulces. ¡Miren! ¡Me duele la pancita! A mí también. Creo que quizás comimos demasiados dulces. ¿Qué pasa? ¿Están bien? ¡Nos duele la pancita! ¡Parece que comieron demasiados dulces! Los dulces son ricos, pero no es bueno para su cuerpo comer demasiados. ¡Vean esto! ¡Miren! ¡Este es el interior de la pancita de Proby! ¡Podemos ver todos esos dulces traviesos! ¡Tantos dulces te van a enfermar! ¡Tantos dulces te van a hacer muy mal! ¡Tantos dulces te van a enfermar! ¡Tantos dulces te van a hacer muy mal! ¡Dulces, dulces, muy ricos son! ¡Tantos dulces te van a enfermar! ¡Tantos dulces te van a hacer muy mal! ¡Tantos dulces te van a enfermar! ¡Tantos dulces te van a hacer muy mal! ¡Tantos dulces te van a enfermar! ¡Tantos dulces te van a hacer muy mal! ¡No más dulces para mí! ¡Demasiados dulces me enferman! ¡Sí! ¡Ya tuve suficientes dulces para todo el año! ¡Así que recuerden! ¡No coman demasiados dulces para que puedan pasar un... ¡Feliz Halloween! ¡Lo mismo! ¡Me llamo Seidy! ¡Me gusta bailar! ¡Trucos geniales! ¡Trucos geniales! ¡Trucos geniales! ¡Sí! ¡Hola! ¡Me llamo Rebeca, y mi truco genial es taekwondo! ¡Taekwondo significa camino de la mano y el pie! Yo hago taekwondo como ejercicio. ¡Aquí voy! ¡Trucos geniales! ¡Hola! Me llamo Rebeca y mi truco genial es el taekwondo. ¡Trucos geniales! ¡Sí! Si estás sin problemas, ella vendrá. ¡Super Chica Robot Marciana! ¡Super Chica Robot Marciana! ¡Sí! Un vecindario de una pequeña ciudad se prepara para una divertida fiesta de Halloween. Pero, ¿qué truco los está esperando? ¡Hola niños! Bienvenidos a nuestra fiesta de Halloween. ¡Oh, me encanta! ¡Oh! ¡Es un gran gato negro! ¡Necesitamos a Super Chica Robot Marciana! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Aquí estoy para ayudar! ¡Ah, ya! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Un gran gato vino corriendo y talló una cara triste en mi calabaza! ¡Ya sé cuál es el problema! El gran gato está triste, por eso es que está tallando caras tristes en las calabazas. Pero, ¿por qué está triste el gran gato? Porque el gran gato no fue invitado a su Halloween. ¡Oh, gato tonto! ¡Estás invitado a nuestra fiesta! ¡Todos están invitados! ¡Es Halloween! ¡Oh, lamento haber tallado caras tristes en sus calabazas! ¡Eso fue desagradable! ¡Nunca lo volveré a hacer! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Y así se salvó la situación gracias a Super Chica Robot Marciana! ¡Super Chica Robot Marciana! ¡Sí! A Broby le encanta colorear. ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Vengan, jueguen conmigo! Pienso en un color... ¡El de una calabaza! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Y del gorro de DJ Lance! ¡Ajá! ¡Está bien! ¿Qué color es? ¡Cuál! ¡Anaaranjado! ¡Tienen razón! ¡Es anaranjado! ¡Buen trabajo! ¡Gracias por jugar! ¡El de las Roxy! ¡El de las Roxy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irse! ¡Oh! ¡Pero antes, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy! ¡Sí! ¿Me ayudan? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo adelante! Las hojas caen ¡Oh! ¡El ros que cambió! ¡Las hojas caen! ¡Otoño! ¡Otoño! ¡Las hojas caen por donde ves! ¡Porque es otoño! ¡Otoño! ¡Halloween! 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 ¡Esqueletos, calabazas y un vampiro y es tostada! ¡Hey, hey, Plex! ¿De qué estás disfrazado? ¡Estos son mi sombrero mágico y barba de brujo! ¡Soy un brujo! ¡Rororororobot! ¡Oh! ¡Sí! Truco dulce, truco dulce, podemos decir truco dulce. Cuando es Halloween y queremos golosinas, podemos decir truco dulce, mucho dulce, mucho dulce. Tantos dulces te van a enfermar, tantos dulces te van a hacer muy mal, tantos dulces te van a enfermar, tantos dulces te van a hacer muy mal. Dulces, dulces, muy ricos son, pero en tu pancita causan conmoción, mucho dulce, mucho dulce. ¡Vaya! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! ¡Hasta la próxima! ¡Aquí vamos! ¡Yoga va, gaba! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Hola amigos Estoy pensando en todas las formas diferentes que podemos decir hola Como ¿Qué tal? o ¿Cómo estás hoy? Digámosle hola a todos en Gabalandia Hola, buenos días Hola, ¿Cómo están? Hola Bienvenidos todos Hola, ¿Qué tal? Vaya hola, ¿Qué tal? Hello, oigan, ¿Cómo están? Hola, hola a todos ¿Cómo les va? Hola, hola Es un bello día, chicos Saludos Gusto en conocerlos Buen día Hermosa mañana Hola, hola 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 Encantado de conocerlos Hola, hola a todos ¡Yahú! Hola Es un bello día Me llamo Shante Me llamo Zoe Nos gusta bailar ¡Yééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Te voy a enseñar, te voy a enseñar Puedes usarla cuando quieras saludar Hola, ¿cómo te llamas? Hola, vamos a jugar Hola, ¿cómo estás? Me encanta saludarte Hola Otra palabra, vamos a ver hoy Cuando te marchas, es bueno decir adiós Hasta luego, adiós, ¿cuándo volveré? Adiós, te extrañaré, adiós, ¿cuándo volveré, amigo? Hola, vamos, adiós, hola y adiós ya Hola, adiós, hola y adiós ya Saludos a todos Me llamo DJ Lance Rock Y tengo una idea Juguemos el juego de los nombres para aprender los nombres de todos Oigan, todos, juguemos el juego de los nombres ¡Sí! Plex, tú empiezas Me llamo Plex Plex Plex, ahora díganlo todos Plex, Plex Plex, Plex Plex, Plex Plex Uno, es tu turno Me llamo Mono 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 Ahora díganlo todos Mono 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 Fufa, te toca Me llamo Fufa 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 Roddy Roddy Ahora Tuddy Me llamo Tuddy 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 Vamos chicos, inténtenlo Tuddy 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 Presentando al DJ Lance Rock Mi nombre es DJ Lance, DJ Lance, DJ Lance Rock DJ Lance, DJ Lance, DJ Lance Rock Probemos algo diferente, repitan después de mí Yo, gaba, gaba, yo Yo, gaba, gaba, yo Digan Yo, gaba, gaba, yo 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 Gaba, gaba Me llamo La Mese Me gusta bailar ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor, gracias Por favor, gracias Por favor, gracias Por favor, gracias Magia, 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 magia Por favor, gracias Por favor, gracias Por nada Por nada Magia, magia Gracias Por favor, gracias Por favor, gracias Por favor, gracias Por nada ¡Magia, magia! Gracias ¡Gracias! ¡Hola a todos! ¡Es la hora del Super Musical de los Amigos! ¡Oh, miren! ¡Está empezando! ¡Hola a todos! ¡El Super Musical de los Amigos está en el aire! ¡Aquí están, con un papurri de los clásicos de Yoga Vagava, los Wolf Grammys! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Magia! 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 ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Magia! 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 ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Magia! 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 ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Por favor! Gracias, magia, 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 magia. No pares, sigue así, no pares, sigue así, no pares, sigue así, no pares, sigue así. Tú puedes, tú puedes, no te rindas, no te rindas. Tú puedes, tú puedes, lo lograrás, lo lograrás. No pares, no pares, lo lograrás, lo lograrás. No pares, no pares, lo lograrás, lo lograrás. Intenta, intenta, no te rindas, no te rindas. Intenta, intenta, va a salir bien, va a salir bien. No pares, no pares, lo lograrás, lo lograrás. No pares, no pares, lo lograrás, lo lograrás. No pares, sigue así, no pares, sigue así, no pares, sigue así, no pares, sigue así. Escuchar y bailar con la música es... ¡fabuloso! ¡Oigan, chicos! ¡Reúnanse para el ritmo del día! ¡Hagámoslo todos juntos con Biz! Bien, aquí está el ritmo del día. ¡Una vez más! Ahora practiquen esto en casa y los veré la próxima vez. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hola! Estas son las esferas mágicas. Están apiñadas aquí adentro, pero aún recuerdan ser corteses. Dicen disculpen, perdónenme cuando chocan entre ellas. Y les encanta jugar. ¡Hola! ¡Hola! Pensé que ustedes querrían jugar con nuestras amigas mágicas. Disculpen. Todo bien. Disculpen. Todo bien. Disculpen. Todo bien. Disculpen. Todo bien. ¡Hola, Toody! ¡Hola, chicas! Gracias por jugar hoy conmigo. Es bueno ser cortés. Así es. Es bueno ser cortés. Así es. Es bueno ser cortés. Así es. Es bueno ser cortés. Vamos a jugar. Sígueme. ¡Sí! Hola, Flex. Hola. Cuidado con Flex. Disculpen. Todo bien. Disculpen. Todo bien. Disculpen. Todo bien. Disculpen. Todo bien. Oye, Broby, ¿qué hay de nuevo? Oh, nada. Lo siento si me atravesé. Está bien. Lo siento si me atravesé. Está bien. Lo siento si me atravesé. Está bien. Hasta luego, Broby. Vayamos a ver a Pupa. Sí. ¡Hola, Pupa! Hola. Disculpa. Todo bien. Disculpa. Todo bien. Disculpa. Todo bien. Disculpa. Todo bien. Nos vemos, Pupa. Oh, oh, oh. Lo siento si me atravesé. Está bien. Lo siento si me atravesé. Está bien. Lo siento si me atravesé. Está bien. Oigan, ¿las lastimé? No te preocupes. Gracias por jugar conmigo. Gracias. Siempre debemos ser corteses. Mi nombre es Timothy. Me gusta bailar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oigan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jugar con nuestras amigas las esferas mágicas es muy divertido, pero es hora de que se vayan. Bien, todos, es hora de despedirse de nuestras amigas las esferas mágicas. Ya tienen que volver a casa. Adiós, 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 adiós. Adiós, hasta luego, cuánta diversión. Adiós, hasta luego, el juego acabó. Adiós, hasta luego, cuánta diversión. Adiós, hasta luego, el juego acabó. Adiós, hasta luego, no es de más. Pronto, volveremos para jugar. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Duddy, Duddy, no estés triste. Muy pronto volveremos para jugar. No sé, pero voy a extrañarlas, chicas. Y nosotras también a ti. No te olvidaremos. Y asegúrate de recordarle a DJ Lance Rock de traernos de vuelta para jugar. Lo haré. Gracias por jugar conmigo. Voy a extrañarlas. Adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. A veces cuando dicen adiós, pueden entristecerlos o incluso enfadarlos. Pero solo recuerden, siempre pueden volver a ver a sus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! Mi nombre es Killy. Me gusta bailar. ¡Sí! ¡Hola a todos! Hoy vamos a bailar el baile de DJ Lance. ¡Así que levántense todos! ¡Vamos! ¡Párense! El día de hoy vamos a hacer el ovillo. Así con los brazos y meneando. ¡Vamos! Con los brazos voy enrollando. Con los brazos voy enrollando el ovillo. ¡El ovillo! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Sigan haciéndolo! Con los brazos voy enrollando. Con los brazos voy enrollando el ovillo. ¡El ovillo! ¡Eso fue fantástico! Si estás sin problemas, ella vendrá. ¡Super Chica Robot Marciana! ¡Super Chica Robot Marciana! ¡Sí! La calle de una pequeña ciudad en un día al parecer normal, cuando súbitamente... Disculpe, señorita. ¿Le gusta mi nuevo painador? ¡Oh! ¡Un monstruo! ¡Auxilio! ¡Super Chica Robot Marciana! Aquí estoy para ayudar. Dígame, ¿qué sucede, señorita? Un gran monstruo. Me asustó. ¡Oh! 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 ¡Un monstruo! ¡Auxilio! ¡Ese monstruo me asustó! ¡Auxilio! ¡Espera un momento! Disculpe. Creo que él solo quiere hacernos una pregunta a todos. Sí, es cierto. Solo quería saber si les gustaba mi nuevo peinado. ¡Oh! El señor monstruo puede que se vea diferente, pero eso no significa que sea atemorizante. ¡Oh! Entonces, ¿qué piensan de mi nuevo peinado? ¡Aquí me asustó! Creo que le queda bien. ¡Sí, está muy bien! ¡Mi trabajo aquí terminó! ¡Adiós a todos! Y así se salvó la situación gracias a Super Chica Robot Marciana. ¡Súper Chica Robot Marciana! ¡Sí! ¡A Brody le encanta colorear! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Vengan! ¡Jueguen conmigo! ¡Oh! ¡Pienso en un color! ¡Es el color de un monito! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y la tierra del suelo! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¿Qué color es ese? ¡Oh! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Quieren razón! ¡Ja, ja! ¡Es marrón! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irse! ¡Oh! ¡Pero antes, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy! ¡Bien! ¿Me ayudan? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Bienvenidos todos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Saludos! ¡Gusto en conocerlos! ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¡Juguemos el juego de los nombres! ¡Me llamó Plex! ¡Plex! ¡Me llamó Muno! ¡Muno! ¡Me llamó Fufa! ¡Fufa! ¡Me llamó Brumby! ¡Rumby! ¡Me llamó Tudi! ¡Tudi! ¡Ahora díganlo todos! ¡Vamos chicos! ¡Inténtenlo! ¡Todos! ¡Díganlo todos! ¡Papa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Aquí nuestras amigas las esferas mágicas! ¡Sí! ¡Es bueno ser cortés! ¡Sí! ¡Es bueno ser cortés! ¡Vamos! ¡Disculpa! ¡Todo bien! ¡Disculpa! ¡Todo bien! ¡Disculpa! ¡Todo bien! ¡Disculpa! ¡Todo bien! ¡Lo siento si me atravesé! ¡Está bien! ¡Lo siento si me atravesé! ¡Está bien! ¡Perdón si nos atravesamos! ¡Está bien! ¡Siempre debemos ser corteses! ¡Bien! ¡Bien todos! ¡Es hora de despedirse! ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego! ¡Nuestra imagen! ¡Adiós! 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 ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yooonga va a gaba! ¡Movimiento! ¡Hola, amigos! ¿Vieron cómo se movía mi gorro? ¡Es divertido moverse! ¡Juguemos a algo donde podamos movernos y quedarnos quietos! ¡Hola, Plex! ¡Juguemos todos! ¡Quédense quietos! ¡Atención, todos! ¡Atención, todos! ¡Es hora de divertirnos! ¡Es hora de divertirnos! ¡Atención, todos! ¡Es hora de jugar! ¡Sí! ¡Así es como jugaremos! Cuando yo diga mueve, se mueven y se vuelven locos. Y cuando diga quietos, se quedan quietos como estatuas. ¿Entendieron? ¡Está bien! ¡Juguemos! ¡Aquí vamos! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Quédate! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, 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 para! ¡Quédate! ¡Mueve, mueve, 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 mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, 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 para! ¡Quédate! A jugar, a jugar ya Nos vamos a mover, a movernos Hasta que sea hora de parar ¡Aquí vamos! ¡Quitos! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve, para! ¡Quitos! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve, para! ¡Quitos! A jugar, a jugar ya Nos vamos a mover, a movernos Hasta que sea hora de parar ¡Bien! ¡Quitos! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, 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 para! ¡Miejos! ¡Fin del juego! ¡Gran trabajo, chicos! Me llamo Kelly Me gusta bailar ¡Es papá! ¡Que no entre! ¡Qué desorden, desorden que hay! ¡Qué desorden, desorden que hay! ¡Muchachito, muchachita! ¡Qué es lo que han hecho! ¡Su cuarto! ¡Es un desastre! ¡Hay ropas por donde quieras! ¡Sobre el piso! ¡Sobre la cómoda! ¡Hay un patín en el rincón! ¿Qué quieren? ¿Que me lastime? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo que quiero que hagan es limpiar esto ahora mismo! ¡Pero antes, vamos! Ordenar, 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 Andar en bicicleta hasta ver la tele No me importa siempre que su cuarto esté limpio Y recuerden, ante la duda... Ordenar, 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 Hola a todos Soy Ricky Fitness de los AquaBats Y toco la batería Este de aquí abajo se llama Bombo Lo golpeas con el pie y emite un sonido ¿Listos? Este de aquí se llama Redoblante Lo golpeas con la baqueta y emite este sonido Este de acá se llama Tomtón de aire Este grandulón de aquí abajo es el Tomtón de pie Este es Este es un platillo de aire Y este otro es el platillo de pie Cuando los unes a todos suena así Soy Ricky Fitness y me gusta tocar la batería Oigan Oigan Conozco otra forma divertida de moverse Podemos saltar Conozco a alguien que es realmente bueno saltando Miren Allí está ella ¡Fufa! ¡Fufa! Hola DJ Lance Rock Fufa ¿Puedes enseñarnos a saltar? ¡Claro! ¿Quieren saltar conmigo? ¡Muy bien! ¡Saltemos! Dan un paso y brincan Un paso y brincan así ¡Bien! ¡Probemos todos juntos! ¡Es el paso saltarín! ¡Salta y salta, salta! 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 Hola, Broby. Hola, Muno. ¿Qué están haciendo? Jugando a la pelota. Yo estoy saltando con todos mis amigos. ¿Quieren saltar con nosotros? Está bien. Entonces, salten conmigo, sí. Salten, salten, salten. ¡Aquí vamos! ¡Todos! Salta y salta, salta. 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 Hola, Tuddy. Hola, Pleds. ¿Qué hay? Hola. Oigan, ¿qué están haciendo, chicos? Estamos saltando. Es muy divertido. ¿Podemos saltar con ustedes también? Sí, vamos. Salten con nosotros. ¡Sí! Salta y salta, salta. 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 ¡Sí! Gracias por saltar con nosotros. Son muy buenos saltando. ¡Sí! ¡Es hora de aprender con Plex! Lavarte el cabello es algo divertido. Es muy, muy divertido. Y así es como se hace. ¡Uno! Toma el frasco de champú. Toma el frasco de champú. ¡Dos! Vierte el champú en tu mano. Vierte el champú en tu mano. ¡Tres! Pon champú en tu cabello y dale una frotada. Pon champú en tu cabello y dale una frotada. ¡Cuatro! Enjuágate el champú y tu cabello ya está limpio. Enjuágate el champú y tu cabello ya está limpio. Lavarte el cabello es algo divertido. Es muy, muy divertido. Y así es como se hace. Me llamo Evan. Me gusta bailar. ¡Hola a todos! ¡Es hora del baile bailarín! ¡Sí! ¡Ahora veamos quién es nuestro amigo del baile bailarín de hoy! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, chicos! Me llamo Tony. ¡Hola, Tony! Oigan, ¿qué está pasando? ¡Queremos que nos enseñes un baile bailarín! No soy muy bueno bailando, pero soy bueno en patineta. ¿Patineta? Esto es una patineta. ¡Vaya! ¿Y qué es lo que hace? Pues pueden andar en ella así. ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¡Qué bien! ¡Qué divertido! Sí, pero usen siempre un casco y protectores para no lastimarse mientras aprenden. ¡Oh, sí! ¡Qué bien! Si tuviera una rampa, podría mostrarles todo lo que sé hacer. ¡Oye! ¡Creo que puedo ayudarte con eso, Tony! ¡Observa esto! ¡Sí! ¡Gracias, Plex! ¡Vamos a deslizarnos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh, eso es verdad! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Estuvo divertido! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias a ti! ¡Adiós! ¡Gracias, Tori! ¡Adiós, Tori! ¡Muchas gracias, Tori! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Eres muy bueno por una patinata! ¡Quieres tener una! Fufa y Broby están tratando de ver los pajaritos en los árboles. ¡Ayudémoslos! Creo que están ahí. Creo que puedo ayudar con algo de alpiste. ¡Sí! ¡Veo un pájaro! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Oigan! ¿A dónde se fueron? ¡Shh! ¡Tenemos que estar muy callados y movernos muy despacio o se espantarán! Así que movámonos con calma, muy despacio. Despacito, suave voy. Hablemos bien bajito, prestando atención. Despacito, ¡shh! Escuchemos. Muy tranquilos y en silencio. Pero a veces tengo que moverme y hacer ruido, ruido. Tengo que volverme loco y hacer ruido, ruido. ¡Se espantaron todos! Despacito, suave voy. Hablemos bien bajito, prestando atención. Despacito, ¡shh! Escuchemos. Muy tranquilos y en silencio. Pero a veces tengo que moverme y hacer ruido, ruido. Tengo que volverme loco y hacer ruido, ruido. ¡Oh! Canta bajito conmigo, Broby. Despacito, suave voy. Hablemos bien bajito, prestando atención. Despacito, ¡shh! Escuchemos. Muy tranquilos y en silencio. Pero a veces tengo que moverme y hacer ruido, ruido. No lo puedo evitar y tengo que hacer ruido. Me llamo Diego. Me gusta bailar. ¡Trucos geniales! ¡Trucos geniales! ¡Sí! Hola, me llamo Speedy. Soy Wander. Me llamo Venom. Y yo soy Luigi. Vamos a enseñarles... ¡Unos trucos geniales! ¡Trucos geniales! ¡Suscríbete! 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 ¡Trucos Geniales! Soy Wonder Yo soy Speedy Me llamo Venom Y yo soy Luigi Y esos fueron Nuestros Trucos Geniales ¡Trucos Geniales! ¡Sí! ¡Hola! ¿Sabían que pueden hacer sonidos Cuando se mueven bien? Observen lo que pasa Cuando acerco mis manos Para palmear ¿Oyeron eso? De acuerdo, muy bien Ahora háganlo conmigo ¡Eso es! ¡Demos palmadas! ¡Continúen! Veamos que otros sonidos Se pueden hacer ¡Sí! 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 ¡La, la! ¡Sí! ¡La, la! ¡Hola! ¡Sigan dando palmadas con nosotros! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Sigan dando palmadas! ¡La, la! ¡Hola! ¡Sí! ¡Oigan! ¿Qué está haciendo ese sonido? ¡Vaya! ¡Yo también quiero hacer un sonido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡La, la! ¡Hola! ¡Sigan dando palmadas! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Este ritmo genial! ¡Con el cuerpo tú no harás! ¡Con las manos y los pies! ¡Este ritmo suena bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sigan dando palmadas! ¡Con las palmas clap! ¡Con los pies tom-tom! ¡Sacúdanse bien! ¡Toquen el tambor! ¡Todos a cantar! ¡Y también saltar! ¡Sí! ¡Este ritmo genial! ¡Con el cuerpo tú lo harás! ¡Con las manos y los pies! ¡Este ritmo suena bien! ¡Este ritmo genial! ¡Con el cuerpo tú lo harás! ¡Con las manos y los pies! ¡Este ritmo suena bien! ¡Gran trabajo dando palmadas, chicos! ¡Eso fue sabuloso! ¡Muecas! ¡Es hora de hacer muecas! ¡Oigan! ¡Ahora intentenlo ustedes! ¡Fabuloso! ¡Vamos! ¡Pueden hacerlo! ¡Oh! ¡Eso es gracioso! ¡Aquí viene otra! ¡Bien! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Excelente mueca! ¡Me llamo Nicole! ¡Me gusta bailar! ¡La hora del cuento! ¡Eres una vez un alce llamado Bruce! ¡Bruce el alce! ¡Siempre se tropezaba con las cosas! ¡Le costaba leer un libro en la escuela! ¡Y nunca podía batear el balón en el patio! ¡Bien! 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 Un día, Bruce regresaba a casa cuando tropezó con un árbol! Dentro del árbol vivía el doctor Zorro, el oftalmólogo del pueblo. ¿Ah? ¿Y usted quién es? Me llaman el doctor Zorro. Bruce estaba un poco confundido. Con mi árbol acabas de chocar. Con estos lentes mejor verás. Bruce se puso los lentes y entonces supo por qué siempre chocaba con las cosas. Él solo necesitaba lentes para ver. Estaba tan emocionado que corrió a contarle a su mamá y a su papá. Al día siguiente en la escuela, Bruce no tropezó con nada y pudo verlo todo muy bien. Y en el patio, por fin pudo patear el balón. Y lo hizo tan bien que se convirtió en el nuevo héroe de la escuela. Fin. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡Oh! Pero primero, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy. ¡Muy bien! ¿Me ayudan? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Hagámoslo adelante! Cuatro, tres, dos, uno... ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve, para! ¡Quieto! ¡Mueve, mueve, mueve, ya, ya! ¡Tan locos! ¡Mueve, mueve, mueve, ya, ya! ¡Tan locos! ¡Aquí vamos! ¡Quietos! ¡Tan locos! ¡Mueve, mueve, mueve, ya! ¡Mueve, mueve, mueve, ya! ¡Mueve, mueve, mueve, ya! ¡Mueve, mueve, mueve, para, 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 para! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Está bien, saltemos! ¡Salta, salta! Salta, 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 salta. ¡Salta! Salta, 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 salta. Despacito, suave voy, hablemos bien bajito, prestando atención. Despacito, escuchemos, muy tranquilos y en silencio. Pero a veces tengo que moverme y hacer ruido, ruido. Tengo que volverme loco y hacer ruido, ruido, ruido. Veamos que otros sonidos pueden hacer nuestros amigos. Con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies. Con los pies, tambén. Con el ritmo. ¡Sacúdanse bien! Con el ritmo. ¡Toquen el tambor! Con el ritmo. Todos a cantar, todos a saltar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! Eso fue muy divertido. Gracias por jugar hoy con nosotros. ¡Adiós! Nos vemos la próxima. ¡Aquí vamos! ¡Yo gaba gaba! ¡Adiós!